Tartar de atún marinado y aguacate Empezamos cortando el atún a cuchillo en dados muy finos Una vez listo lo marinamos con la salsa de soja, el aceite de oliva virgen extra, la mostaza antigua y el ajo rallado Mezclamos bien y reposamos durante al menos una hora Por otro lado alineamos el aguacate y emplatamos en un aro usándolo como base Coronamos con el atún marinado, sésamo y ahobe ¡A disfrutar!